hola chicas para las que no me conocen mi nombre es janet este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos hoy les quiero enseñar a hacer estos bonitos corazones con alas que los podemos hacer en muchísimos colores para colocarlos como decoración en diferentes prendas lo único que necesitamos es lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.50 milímetros para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo hacemos el nudo y lo ajustamos retiramos nuestro dedo y vamos a levantar tres cadenas hacemos doble lazada encima de nuestra aguja porque vamos a hacer dobles puntos altos entramos en el círculo pasamos por dos por dos y cerramos ya tenemos el primero repetimos dos vueltas pasamos por dos por dos y cerramos y vamos a hacer un tercer doble punto alto después de la tercera cadena con la que comenzamos hicimos tres dobles puntos altos vamos a cerrar un poquito el círculo a continuación vamos a hacer tres puntos altos donde hacemos solo una lazada en el gancho sacamos la hebra lo vamos a estirar un poco para que tenga aproximadamente la misma altura y hacemos un punto alto 2 y tres puntos altos una cadena de separación y ahora hacemos un doble punto alto hacemos una y dos vueltas en el gancho sacamos pasamos por dos por dos cerramos una cadena y repetimos exactamente lo mismo pero hacia atrás ahora comenzamos con los puntos altos que son tres pasamos y cerramos ya tenemos el primero sacamos hebra estiramos un poco pasamos por dos cerramos ya tenemos los tres puntos altos ahora nos faltan los tres dobles hacemos una y dos vueltas pasamos por dos por dos cerramos vamos con el segundo terminamos con las tres cadenas exactamente igual que como comenzamos venimos aquí al centro sacamos y hacemos un punto deslizado ahora vamos a cortar la hebra hacemos el nudo lo apretamos hacemos lo mismo con el centro y luego vamos a esconder estas puntas para cortarlas terminamos de cerrar el centro así nos queda ahora solamente vamos a esconder las puntas por la parte de atrás así cuando las cortemos no se van a soltar tan fácilmente porque ya quedaron escondidas las vamos a escondidas las vamos a esconder atrás y cortamos aquí ya tengo unos cuantos hechos que les voy a enseñar están perfectos para pegarlos en mochilas gorros bolsos donde quiera que necesiten una decoración pequeña y es muy fácil y rápida comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no estás suscrito al canal no olvides hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima